Tengo cosas frescas. Esto es muy fresco. Travelling. De Ken Nimura. Que pese al nombre es de aquí. Es de Madrid. Travelling. Yo nunca he sido muy fan de Ken Nimura, aunque accidentalmente le he acabado siguiendo desde el underground love, aquel que sacó Fanzinero hace mucho tiempo. Hasta el soy un bata gigante, aquella que el guion no era suyo, era el dibujo. Ahí lo petó bastante. Ha sacado otra cosita y ahora Norman nos recupera una serie de historias cortas de él. Bueno, una serie. Bastante historias cortas de Ken Nimura y me ha sorprendido mucho porque casi he descubierto que me gusta como otro completo más que como solo dibujante. Aunque como dibujante ya hemos dicho que dibujo muy bien. Son historias muy cortas. Una, dos, tres, cuatro páginas cada una. O sea que hay un montón realmente. Aquí hay una lista de todas las que hay. Hay unas 20 o unas 15 o así. La mayoría solo, aunque algunas acompañado. Tiene pegatinas también. Esto que se puso de moda con las pegatinas. Del pingüino. Que el pingüino es un personaje que se repite en algunas historias y es un personaje bastante, bastante coñón. No hay que gracia una vez de las pegatinas. Ahora empieza a molestar. ¿Sí? ¿Te molesta? Sí, parece un poco infantil. Es un poco Mr. Wonderful. Bueno, hay de todo. Hay bitonos. Hay blancos. Mira, color. Blancos y negros. Blancos y negros. Blancos y negros. Hay cosas más sueltas. Como esta. O como la portada. Y hay cosas más elaboradas. Como la historia del pescador. ¿Vale? Básicamente hay dos tipos de historias. Siempre bastante ligeras. Es decir, son ligeras. No con un tono despectivo. Sino un rollo fresco. Un rollo rápido. Un rollo divertido. Hay la parte de fantasía. No fantasía. Juego de todos. Tiene fantasía. Realismo mágico, quizás. Princesas. Mundos soníricos. Mundos fantásticos. Y después hay un rollo más social, costumbrista. Anecdótico. Casual, quizás. En la línea del underground love. Gente que se conoce. Gente que se enamora. Y cosas por el estilo. Y la verdad es que funciona mucho. Y ya te digo. Cuanto más sencillo se vuelve. Tanto el dibujo como la historia. Más me gusta. Por ejemplo. Aquí tenemos. Hay cosas que son completamente cinematográficas. Como esta historia de tres páginas. Que es la más americana de todas. En un sentido cinematográfico del término. Parece una room movie de estas. De moteles. De carretera. Y cosas por el estilo. Que veréis que es completamente cinematográfica. Por no decir. Cinemascópica. Y está muy bien. La historia de dos tipos. En un motel que se encuentran. Y hay historias. De esta fantasía. El pescador que vive en un pueblo. Y hay una leyenda. La villa. Que hay un agujero detrás del bosque. De que no hay que acercarse. Y cosas por el estilo. Y la verdad es que. Es que. A mí me ha sorprendido mucho. El dibujo. Y el color. Me parece fantástico. A mí sinceramente. Me parece muy bonito. Esta es la historia que os decía. Del agujero al que no hay que acercarse. Tienen. En el caso de que haya moraleja. Es una moraleja. Pues bastante. Simple. Y bastante bonita. Lo que da claro. ¿No? El agujero donde no hay que acercarse. Y en el caso de las casuales. Quizás son las más contemporáneas. Las más modernas. Las más hipster. Si vale la pena decirlo así. Y el mensaje ahí. Sí que es más ambiguo. Sí que es más. Nos encontramos. ¿Qué pasa? Nada cambia y todo cambia. Todo sigue igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está la felicidad? Al fin y al cabo. Hay una historia por ejemplo. Que son menos divertimentos. Por ejemplo. Aquí caigo en la historia. De unas chicas. Que juegan a retarse. Están de borrachera. En un piso. Y se juegan a retar. Y retan. Que una baja. A tirar la basura. Y si se encuentra un chico. Tiene que levantarse la camiseta. Y enseñarle las tetas. Entonces va a tirar la basura. O que no me encuentre con nadie. Que no me encuentre con nadie. Y acaba la página. Que se levanta la camiseta. Y en la siguiente página. Resulta que se ha enamorado del chico. Con el que es ese tipo de historia. Fresca. Divertida. Muy fresca. Muy de verano. Es un TVO muy para la playa. Igual Norma se ha equivocado. Publicándolo en diciembre. Esto. En noviembre. No me acuerdo. Esto es muy para ir a la playa. Que lo rediten. Que lo rediten. En verano con tapaduras. Julio. Con tapaduras. Yo se la pondría. Pondrías tapaduras. Yo la pondría tapaduras. Bueno. Muy bien. Pues si no conocéis a Kenny Mura. Entrad por aquí. Por la mujer. Pero que mejor no acercarse. Sí. Y si no conocéis a Kenny Mura. Incluso si queréis entrar en el cómic. Es un buen sitio para entrar. Ah. Porque es una cosa. No sé. Tanto para una persona ya crecedita en años. Como una persona joven. Es una forma muy amable de entrar en el mundo del cómic. Muy bien. Travelling como dice el título. Es una cosa que va viajando por diferentes campos. Diferentes temáticas. Muy bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.